¿Qué tal jóvenes? En esta ocasión vamos a desarrollar una derivada utilizando regla de cadena. Nos dan una función trigonométrica inversa, el arco tangente, y nos pide que encontremos la pendiente, la recta tangente. Como sabemos, la pendiente pues es la derivada de la función evaluada en el valor que me dan. En este caso x vale 1, entonces diremos, ¿no? La función es un x al cubo sobre 3 por el arco tangente de x. Como podemos ver aquí, es un producto de funciones. Entonces su derivada de esta función sería utilizando regla de producto. La regla de producto me dice, deriva la primera función. Entonces si baja 3, sería 3x cuadrado sobre 3, deriva de la primera función, sobre 3, por copio la segunda que sería el arco tangente de x, ya está, más, ahora copiamos la primera función y derivo el arco tangente. La derivada del arco tangente ya es una fracción donde en el numerador va la derivada de x, en este caso derivada de x es 1, sobre 1 más esta función elevada al cuadrado, en este caso sería x al cuadrado. ¿Ya está? Esta sería nuestra derivada, pero nos piden la pendiente, entonces diremos, pues la pendiente es igual a la derivada de la función evaluada en x, pero x tome valor de 1. Aquí, pues 3 con 3 seguirá y quedará 1 al cuadrado que será 1, que multiplica al arco tangente, en este caso, de 1 más 1 al cubo será 1, o sea un tercio que multiplica a 1 sobre, x vale 1, 1 más 1 nos dará 2. Entonces diremos que la pendiente es igual al arco tangente de 1, que sería 45 grados en radianes, pi cuartos, más 1 sexto. Y esto, aproximadamente la pendiente, entonces nos daría 0,95. Listo. Gracias. Listo. Listo.